Bienvenido a PazKids, estamos a punto de empezar, que bueno verte otra vez, corre por tu amigo o por quien quieras que esté en esta clase y pida ayuda a tus papás para enviar este link y podamos todos conectarnos, estamos a punto de comenzar. Qué bueno que ya llegaron todos, hoy vamos a aprender una forma más en la que podemos ser determinados, pero antes quiero decirte que hay maestros conectados aquí para ti, así es que escribe tu nombre, un saludo o algún emoji para que podamos leer el chat y saludarte y ahora vamos todos juntos al momento de la alabanza. Es tiempo ya de despertar Y empezar a brillar Ya no podemos detener Lo que venimos a hacer Ser diferentes A contracorriente Su luz debemos reflejar Somos la luz La luz de Jesús que brillando está Somos la luz La luz La luz de Jesús que brillando está Oh 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 Su luz debemos compartir Para poder... Poderlo seguir, y en los demás poder hacer, lo que Jesús hace en mí. Que todos sepan, que todos vean, su luz venció la oscuridad. Somos la luz, la luz de Jesús, que brillando está. Somos la luz, la luz de Jesús, que brillando está. Un, dos, tres, cuatro. Somos la luz, la luz de Jesús, que brillando está. Somos la luz, la luz de Jesús, que brillando está. Somos la luz, la luz de Jesús, que brillando está. Somos la luz, la luz de Jesús, que brillando está. Somos la luz, la luz de Jesús, que brillando está. Somos la luz, la luz de Jesús, que brillando está. ¡Guau! ¡Qué divertido! Pues recuerda que cada mes nos aprendemos un versículo. Así es que vamos a ver el versículo de este mes. ¿Estás listo? ¡Vamos a verlo! ¡Gracias! No nos cansemos, de hacer el bien. Porque si no nos damos por vencidos. 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 A su debido tiempo cosecharemos. Gálatas 6-9 Tienes toda la semana en ser determinado para aprendértelo practicándolo y cuando lo tengas listo puedes pedir ayuda a tus papás para grabar un video y subirlo a las redes sociales detectando a Paz Kids nos encanta verte así es que corre a subir tu video estamos aprendiendo sobre la determinación y ser determinado significa ser decididos a hacer algo y algo que nos ayudará a ser determinados es quitar toda distracción sobre lo que tenemos que hacer las distracciones son cosas que nos desenfocan de todo lo que estamos haciendo por ejemplo cuando tú estás... ay está sucia la cámara perdón ya me distraje ven les dije que es muy fácil distraernos bueno les estaba diciendo que tenemos que tener mucho cuidado con las distracciones porque si no... ven ya me estoy distrayendo otra vez bueno lo que les estaba diciendo es que mejor vamos a ver la lección de la creación para ver qué nos enseñan sobre la distracción y sobre ser determinados vamos a nuestra tan gustada sección lección de la creación hola niños bienvenidos de nuevo a lección de la creación en donde por medio de la naturaleza Dios nos enseña sobre nuestro carácter wow está padrísimo aquí estamos con el águila real ellas pueden comer peces, conejos y ratones son increíbles veanla hoy el símbolo mexicano nacional o sea imagínate nos está dando una increíble lección de ser determinados y ellas puedes contemplar qué increíbles son sus garras, sus plumas, sus picos y sus ojos tan increíbles de un amarillo muy intenso podemos ver que muchas veces nosotros pues nos distraemos con cosas que tenemos que hacer ahora en la escuela que estamos en casa o cosas que nuestros papás nos dejan hacer nos distraemos y nos enfocamos en otras cosas que no nos benefician pero hoy vamos a aprender cómo tenemos que ser determinados y aprender que tenemos que administrar bien nuestros tiempos así que vamos a aprenderlo mucho más con la creación de Dios exacto, esta águila real cuando va cazando va volando por arriba y como tiene unos ojos increíbles puede ver de súper lejos y cuando ve un conejo o un ratón se fija y no lo deja de ver ningún movimiento, ningún sonido lo puede distraer y así que cuando ya lo tiene en la mira baja a 300 kilómetros puede bajar así rapidísimo, más rápido que un coche cuando va rápido y va directo a la presa sin que nada lo distrae hasta que la agarra exactamente y así la isla es súper súper determinada así nosotros también tenemos que ser súper determinados ellas no se distraen con nada cuando saben que tienen que ir por su comida ellas van por su comida no se quedan ahí papaloteando se van por otra cosa y así porque si no se quedarían sin comida y así nosotros si nos quedamos sin hacer las cosas que tenemos que hacer pues al rato ya no hicimos la tarea y ya no hicimos las cosas que tenemos que hacer este es un águila real y existen más de 60 especies de águilas en todo el mundo y en todo el mundo animal las águilas son las que tienen mejor vista de todas exactamente Esteban ellas tienen una pupila enorme que puede diferenciar más de los colores que nosotros podemos ver o sea te imaginas tú puedes ver amarillo, naranja pero ellas pueden ver otras dimensiones y colores que nosotros no podemos ver puedes ver su pelaje que es dorado y café ellas lo ven con tanta visión tan increíble que inclusive lo pueden ver violeta y así se diferencian entre ellas como machos y hembras ya que ellas pueden volar tan a grandes alturas es por eso que tienen tan buena visión exactamente, ellas también son 5 veces más sensibles a la luz que los humanos o sea imagínense si están súper oscuro y así ellas pueden ver 5 veces mejor que nosotros que increíble ¿no? que padrísimo y nosotros podemos diferenciar cuál es la hembra y cuál es el macho porque las hembras a diferencia de los humanos son más grandes que los machos y está increíble, a mí me encantan las águilas, son padrísimas ¿no? súper súper bonitas y sobre todo lo que nos enseñan de que tenemos que ser determinados como ellas tener una visión clara sobre las cosas que tenemos que hacer y planear nuestras cosas cuando en el momento perfecto que hay que hacerlas y no distraernos, no dejar que nada nos distrae hasta cumplir nuestra meta como ellas que no dejan que nada las distraiga de su presa para que puedan comer mmmm wow que increíble abuela ay estaba pesada, pesaba como 6 kilos creo oigan pero no es que nos distraiga estamos en lección de la creación aquí ay sí es cierto, perdón, perdón es que vean lo que puede hacer la distracción nos puede quitar del rumbo nos puede quitar lo que Dios nos quiere decir está cañón, o sea imagínate que cuando tú y yo nos distraemos perdemos el camino correcto que tenemos que seguir y sobre todo la distracción nos quita el tiempo y energía tan valioso que Dios nos ha dado y en vez de que lo invirtamos o sea que lo gastemos en cosas buenas que tenemos que hacer lo gastamos en cosas malas que ya nos echamos toda la tarde viendo la tele que comimos puras papas no, o sea tenemos que invertir nuestro tiempo en cosas buenas que sean de provecho y bendición para nuestras vidas exactamente y también nos aparta de nuestro propósito o sea imagínate que el águila ya que tiene a su presa y toda la nada se empieza a distraer con ay pues mira que bonita planta y así se le escapa su presa y se queda con hambre nosotros tenemos que ser como el águila que es súper determinada para poder lograr lo que queremos ay que es eso creo que es un tamal es un tamalero acaso estoy ok es un tamal no manches trae atole wow se ve riquísimo ok mi meta es una torta de tamal jarocho rojo y quiero un atole voy por mi tamal pues déjalo fe Mariano porque es súper determinado si y aquí a ti que te está distrayendo tal vez es el teléfono cuando estás en las clases o un amigo que te está distrayendo de tu tarea o la tele que no dejas y así no tienes que dejar que nada te distraiga exactamente y que tenemos que hacer concentrarnos y decir sabes que yo voy a cumplir esto porque es lo que tengo que hacer y ser súper determinados y cumplirlo pero bueno amigos gracias por acompañarnos hoy nos encantó nos encantó estar con ustedes y que pudieron conocer a nuestra amiga Laila nos vemos y bueno Mariano yo también quiero un tamal yo también concéntrate Mariano guau vaya que aprendí algo el águila no deja que nada lo distraiga ella cuando va volando buscando algo desde arriba para comer al momento de encontrar su comida ella fija sus ojos en la presa y aunque esté a cientos de metros de altura ella es determinada en ir por su presa y no dejar que nada la distraiga y el águila sabe enfocarse en lo que tiene que hacer en ese momento si estuviera viendo para todos lados o de repente no sé otra cosa le llamara la atención y se distrae se quedaría sin comer así es que el águila es muy determinada y ahora que les parece si vamos a ver la historia bíblica de esta semana mientras iba de camino con sus seguidores Jesús entró a un pueblo en este una mujer llamada Marta salió a recibirlo con muchísimo gusto en su casa Marta tenía una hermana llamada María y Jesús se sentó a contarles muchísimas cosas importantes que tenía que decirles acerca de Dios María se sentó a los pies del Señor a escucharlo ella estaba atenta y enfocada a cada palabra que Jesús decía porque sabía que era algo importante pero Marta estaba preocupada por todas las cosas que tenía que hacer se puso a preparar la cena a limpiar la casa y no puso nada de atención a lo que Jesús decía ella estaba más enfocada en las labores de la casa y se enojó muchísimo cuando vio que María estaba sentadita poniendo muchísima atención a Jesús así que interrumpió a Jesús y le dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo ese trabajo a mí sola? dile que me ayude pero el Señor le respondió Marta, Marta, estás preocupada y distraída por muchísimas cosas pero solo hay algo que es realmente importante María ha escogido lo mejor que es escucharme a mí y nadie se lo puede quitar hay un tiempo para trabajar en la casa y limpiarla pero también hay un tiempo para sentarse y escuchar de Jesús Marta no había entendido que cuando se trata de escuchar a Jesús no debemos dejar que nada nos distraiga Marta estaba permitiendo que estas distracciones no la dejaran escuchar las cosas buenas que Jesús tenía para ellas si quieres leer esta historia la puedes encontrar en Lucas 10 Dios tiene grandes planes para ti así es que no te dejes distraer por nada ¿Vas a querer taquitos? ¿O queso? Tú sé determinado y pase lo que pase no te distraigas de tu objetivo y ahora ¿qué les parece si vamos a ver el reto de esta semana? ¡Reto de la semana! Pregunta a Dios y a tu familia que creen que sea una distracción para ti proponte quitar eso que te está distrayendo y fíjate lo bien que te sientes al terminar lo que tenías que hacer estando enfocado Yo sí acepto el reto si tú lo aceptas pon tu manita así mándanos un like o un corazón para saber que aceptas el reto yo esta semana voy a tratar de hacer todas mis tareas sin ninguna distracción siendo determinado concentrándome hasta que termine tenemos mucho trabajo que hacer esta semana vamos a comenzar a hacerlo pero para terminar el día de hoy vamos a orar Dios gracias por los planes tan increíbles que tienes para nosotros queremos quitar todas las distracciones que nos impidan cumplirlos ayúdanos a ser determinados y a mantenernos enfocados te amamos mucho en el nombre de Jesús Amén y ahora sí eso fue todo por hoy pero recuerden que nos vemos el miércoles en el Instagram de Paz Kids para hacer una actividad que estoy seguro que te va a encantar y ahora prepara tus respuestas porque vamos a hacer el test de la clase de hoy nos vemos la próxima semana niños los queremos mucho pórtense bien porque recuerden que ya casi viene Navidad y tenemos que estar bien portados los queremos adiós Paz Concurso de preguntas ¿Quién será el ganador? deja tu respuesta en el chat Ser determinado es A A Quitar todas las distracciones que nos impiden hacer lo que tenemos que hacer B Olvidarnos de lo que tenemos que hacer C Darnos por vencidos a la mitad de algo A Si no te distraes es más fácil que seas determinado Esta parte de la creación nos enseña a ser determinados A Las termitas B Los árboles C El águila real C Las águilas no dejan que nada las distraiga cuando fijan sus ojos en la presa ¿Quién de las dos hermanas dejó que las distracciones le impidieran escuchar a Jesús? A María B Marta C Las dos Estaba más preocupada por limpiar que en escuchar y disfrutar a Jesús El versículo del mes lo encuentras en A Gálatas 6.9 B Éxodo 2.5 C Mateo 1.1 A Gálatas 6.9 Y dice No nos cansemos No nos cansemos No nos cansemos De hacer el bien De hacer el bien Porque si no nos damos por vencidos Porque si no nos damos por vencidos A su debido tiempo cosecharemos Gálatas 6-9